Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir Para mi amigo Junior, con mucho cariño Sobre todas las causas Para Cali, Iván, de los espartanos La familia Quiroga Chiclayo Para el amigo Percy, su pequeña tiana Amarazo Cali e Iván Quiroga, de los espartacos No hay más Junté lo más hermoso Me viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharte Pues tú lo decidiste No comprendí a lejos No hacían antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en tu adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Así te quiero mi amor Con mucho cariño para mi amigo Junior del FM Cali e Iván Quiroga, los espartacos Chiclayo Son de fuego Te quemará, te quemará Llamar a producciones Y su abejorro Donde lo más hermoso Me viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharte Pues tú lo decidiste No comprendí a lejos No hacían antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en tu adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Y en tu adiós te deseo lo mejor Y en tu adiós te deseo lo mejor Sol de fuego Sol de fuego Te quemará, te quemará ¿Ah? ¿Ah? Llamar a producciones ¡Los espectacos! ¡Chiclayo Perú! Calina y Iván Tiroga Aquí en Trujillo, en el búnker de Keller ¡Ricos son! Y ahora, y sajimos, 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 sajimos bailando O la mano para arriba, colémonos arriba ¿Dónde, dónde está la soltera? Que levante la mano, arriba la soltera Arriba la soltera ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Al ritmo de Son de Fuego Y entregando para Cancelo para todos ustedes Y aquí esta hermosa pieza Un que recállate Para todos los amigos, la gente de la FM Los amigos de Esperanza Hoy es unión Y esta canción se llama ¡Quédate! ¡Quédate! Se van a producciones Apareciste así Y fue el destino el que nos quiso reunir Algo camino de otro tiempo más feliz Te trae un nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo se encendió Y en otro rostro me dijiste Que soy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver Quédate No me dejes sola Como ayer Quédate conmigo mi amor No me dejes sola Para acionar a producciones A la vanguardia de la tecnología Te dije aquella vez Y yo en mis sueños Andas veces te busqué Y entre los ángeles Tu voz te imaginé Y así te encontré Quédate Pero ahora te encontré Quédate Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver Quédate Quédate No me dejes sola Como ayer Quédate 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 Que este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver Quédate Quédate No me dejes sola Quédate Otra vez No me dejes sola Quédate 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 Una de las buenas canciones para todos los amigos Estás por hoy